Tengo 26 años, soy padre soltero. Empecé a ser padre a los 18 años, entonces la gente también me mira o me subestima porque soy joven. Lo más difícil de ser padre soltero es como tener la responsabilidad de una vida donde uno tiene que moldearla, donde uno tiene que enseñarle todo. Uno de los retos más grandes ha sido como tener esas pautas de crianza para guiar a Alejandro en su camino, en la forma de vivir, porque en un momento vivíamos con más gente y él no tenía esas pautas tan claras. Entonces en un momento voy al colegio, me explican esas pautas de crianza, esos tips de cómo criarlo y en ese momento acepto como el reto de cambiar la forma en que él venía creciendo y después de tres años se han visto los resultados. Generalmente salimos al parque o nos gusta salir fuera de Bogotá. O sea, tratamos de que sean como días muy animados, como que no quedarnos en el apartamento todo el tiempo, sino poder salir. Yo creo que lo que más disfrutamos es como salir de viaje, salir a acampar, porque como que nos ayudamos como a armar la carpa, hacer la comida y en algún momento de esa salida como que salimos a caminar juntos. Ser papá me ha hecho crecer muchísimo, me ha dado una experiencia, un bagaje de cómo afrontar la vida, porque uno ve ya la vida de otra manera, tiene responsabilidades, o sea, ya no soy la persona adolescente, sino que tiene que hacerse cargo de un niño, tengo que estar pendiente de él y es más lo que yo he aprendido de él que tal vez lo que yo le haya enseñado a él. Nos hemos reinventado muchas veces desde que vivimos juntos, como que hemos pasado varias etapas y al punto tal de que yo también disfruto el salir y el enseñarle a él cosas nuevas y enseñarle que lo más bonito de la vida es ser feliz y buscar la felicidad, no tanto en las cosas materiales, sino más en los recuerdos y en los viajes que podemos tener juntos.